Empezamos hoy nuestro programa aclarando cosas, no para que nos entienda un político o candidato específico, sino para que nos entienda usted, nuestro público, para el cual nos debemos y trabajamos. A través de nuestras preguntas, que a veces son difíciles, y a través de nuestras entrevistas, a menudo incómodas, queremos que usted entienda un poco mejor qué hay detrás de uno u otro candidato, qué hay más allá de una declaración política o una promesa electoral. El otro día salimos a la calle y, como tantas otras veces, en una rueda de prensa, levantamos la mano para hacer una pregunta. Senador, pero sí hay miembros de su campaña que están diciendo que ha habido fraude electoral. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Está dándole permiso a miembros de su campaña para que digan que ha habido fraude electoral? Y otra cosa muy importante, ¿va retirar usted su discurso de derrota? Juan Manuel, yo no te entiendo muy bien a ti. Nosotros en esta comunidad no te entendemos a ti ni en español ni en inglés. A ti no te entendemos. Otra pregunta. Parece que los buenos momentos del senador estatal Adriano Espaillat con este programa y con este reportero han pasado a la historia. Ten cuidado, Benítez, que todo lo que brilla no es oro. En nuestros archivos quedan sus numerosas intervenciones en siete años de pura política, desde sus días en la Asamblea hasta su candidatura al Congreso, pasando por su exitosa postulación al Senado estatal. El senador Espaillat ha sido uno de nuestros mejores invitados, siempre atento a nuestras llamadas, siempre dispuesto a acompañarnos en el estudio sin condiciones, aún sabiendo que a menudo en esta mesa enfrentaba preguntas difíciles e incómodas. Pero algo ha ocurrido durante las últimas semanas que ha provocado el desplante anterior, la incontrolable chulería de quien se siente sin razón agraviado. Y todo empezó, creemos, con esta propuesta del pasado mes de mayo. Yo espero que se dé aquí en Pura Política, que usted invite a un debate de todos los candidatos. Es más, aquí en este programa yo invito al congresista Rangel a un debate político. Y así fue que el equipo de Pura Política se propuso hacer historia y celebrar su primer debate congresional, algo poco corriente en los medios hispanos y complicado. En cuatro días organizamos este encuentro a cinco bandas. La propuesta fue clara, una edición especial de Pura Política que habría que realizar en inglés con interpretación simultánea al español. Casi una hora de preguntas, conversación y análisis de una de las contiendas de primarias más importantes de los últimos años, no solo para la ciudad, sino para la comunidad hispana. Las campañas de Craig Schley, Joyce Johnson, Clyde Williams, Charles Rangel y Adrián Espaillat entendieron la importancia de la cita y todas aceptaron inmediatamente sin condiciones. Hasta que un día, antes de la fecha, una llamada del senador Espaillat lo trastocó todo. Espaillat, después de que su campaña hubiera aceptado la propuesta, nos exigía que le dejáramos hacer el debate en español. Yo intenté razonar con él explicándole que si un candidato hablaba español mientras los otros cuatro lo hacían en inglés, no habría posibilidad de realizar un debate verdadero, ya que el resto no podría entender lo que él decía. Indignado, dijo que boicotearía el debate si no le permitíamos hacerlo en español. Además, nos amenazó con organizar una rueda de prensa ese mismo día para denunciar que nuestro canal Nuyo Cuan Noticias discriminaba a los hispanohablantes. Yo le pedí que recapacitara y que con o sin él íbamos a proseguir con lo planeado. Poco más tarde llegamos a un acuerdo. Le dejaríamos expresarse en español brevemente al final del programa. Así fue como le dimos a cada candidato 30 segundos finales para decir lo que quisieran. Y así fue como Espaillat lanzó su discurso preparado en español. Me postulo para el Congreso de los Estados Unidos. Le pido su voto el próximo martes 26 de junio. Y a pesar de esto, no quedó contento. Una de las muchas preguntas en aquel debate fue si Espaillat no se dejaba una carta en la manga, porque si perdía la primaria congresional, daría marcha atrás y se postularía rápidamente a la reelección en el Senado Estatal. Y I'm running exclusively for the 13th Congressional District. And I told the congressman a couple of weeks ago, and I'm telling him again, that I did not circulate petitions for the Senate, and I'm running for Congress. And I intend on the 26th of this month to be the congressional member for the 13th Congressional District. So if you don't win this election, you won't be running for the Senate. Right now, I'm running to become... No, no, but it's a really straight question. Right now, I'm telling you, I'm giving you the answer. You may not like to hear it, but I'm giving you the answer. I am running to become the congressional member for the 13th Congressional District, and I am not circulating any petitions for any other office in the state or anywhere else. Y como queríamos averiguar más sobre este tema, la pasada semana invitamos a quien se dice podría estar calentando la silla hasta que llegue Espaillat. El líder del distrito, Mark Levin, es este año aliado político del senador y dice estar postulándose para su puesto en el Senado. Pero, ¿qué pasará esta próxima semana cuando toque oficializar las candidaturas? ¿Sería la intención de Levin? ¿Pero usted se enfrentaría al Senado Estatal con Adriano Espaillat? Yo creo que... Estamos pensando nada más ahora mismo en que cuenten todos los votos. Yo creo que quizás no vamos a tener una respuesta en esa pregunta. Fue esa línea de preguntas la que molestó al concejal Idanis Rodríguez. Él había venido a hablar de una supuesta crisis y quizás no le pareció suficiente el tiempo que le dimos. Nosotros vamos a luchar para que de la misma manera que se ha luchado por décadas por proteger el derecho de los votantes en esta nación, no tener... Nueva York no es Florida. Es una crisis nacional donde se está negando el derecho del voto de la alta comunidad. Hay una crisis... Cuando usted estudió, yo le he dejado hablar de toda esa crisis. Cuando hay una crisis donde se quiere quitarse una elección... Ya le hemos escuchado. Muchas gracias. Nunca hemos silenciado a un invitado en esta mesa. Eso sí, tampoco le permitimos a ninguno que tome control de nuestro programa decidiendo de qué se puede hablar y de qué no. Estos temas de estrategia política, a menudo aburridos, pueden ser de extrema importancia a la hora de decidir el voto. Y de eso se trata pura política, de ofrecerle la mejor información de obtener para usted todas las respuestas que le ayuden a tomar la mejor decisión posible en el centro de votación. Y mi productora, Temis Brito, y yo nos esperamos a que esto sea siempre así. Ese es humildemente nuestro único objetivo. Y sí, es cierto que en el calor del momento, tras concluir el segmento, le pedí al concejal que abandonara el estudio para no regresar nunca más. Retiro esto último, porque si de algún modo el concejal es noticia o tiene algo importante o interesante que decir en el futuro, tenga usted asegurado que volveremos a invitarlo. Pero invitado a una contienda tan disputada como la congresional del Distrito 13, donde un dominicano se queda a punto de hacer historia con las pasiones, los sueños y deseos que eso puede despertar en muchos de ustedes, quiero dejar clara una cosa. Aquí hacemos periodismo, no activismo. A menudo disfrutará usted de nuestras entrevistas y otras veces las preguntas podrán parecerle algo agresivas. Nuestro papel no es favorecer ni apoyar a uno u otro candidato. Y el día que esa misión cambie, la de ofrecerle la mejor información o sea imposible de cumplir, le echaremos el cierre a pura política. Esperamos que eso sí lo entienda usted y el senador Espaillat.